Unicorn Zombie Apocalypse Carrabas, el cielo se pone de mal humor Parece que no es el único, ¿no? Eh, señor maestro Franklin, me llamo Shay y esta es mi socia, Hope William Johnson nos dijo que le diéramos esto Gracias, pero me temo que he de posponer mi experimento ¿Y eso por qué? El ejército confiscó mis pararrayos Son esenciales para conducir la electricidad necesaria para vivificar tu caja El maestro Johnson no querrá que usted espere Quizás podáis hacer algo por mí entonces Los soldados llevan todo el día arramblando con cosas Quizás puedan deciros dónde se han llevado mis pararrayos Así podríais recuperarlos A su servicio, señor Investiga en el mercado cerca del muelle Me quedaré a ayudar con los preparativos Esto es intolerable Apenas puedo llevar a cambio Sin embargo, ahora hay un problema Esto es necesario que se han llevado mis pararrayos ¡Si! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aaah! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Me pregunto qué va a hacer el maestro Franklin con estas varas La tormenta está empeorando Será mejor volver con Franklin ¡Gracias! 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 Es un mapa. ¿Qué es eso? Portugal. Lisboa, me juego lo que sea. Lárgate de aquí, Sei. La milicia llegará pronto. Tendrá muchas preguntas. ¿Y tú qué harás? ¿Solo soy una sirvienta? Claro. Tendrá muchas preguntas. Tendrá muchas preguntas. Tendrá muchas preguntas.